¡Hey que trotacus y cinefilos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo anime llamado Ninja Kamui Me lo dejaron en los comentarios Vi algunos fragmentos, algunas escenas Y... Está bien, está bien animado O sea, lo poco que vi Yendo al anime de un ex explotado de mapa No De un ex explotado de mapa ¿En serio lo es? Mira, vi un tipo de color rapeando Lo más normal del mundo Lo más normal del mundo Un poquito racesta Racesta fue eso, pero No hay nada de malo Ok, vemos a un muchacho corriendo De desesperación De miedo Ok ¡Uh, lo bestia! Lo atraparon ¡Oh, ya valió ya! Lo han acorralado Lo han acorralado al pana Le van a dar duro Ahí a Durimací ¿What? ¡Hay robots! Ojito que va a haber... ¡Uh! 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 ¡A la mierda! ¡Perdón! ¡A la bestia! ¡Ah! ¡Me encanta eso! ¡Me encanta! ¡Uh! 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 ¡Ven! ¡La animación, huevón! ¡Otra vez! Sí, esa es mi frase Pero ¡Qué rica animación! ¡Y qué rica coreografía! ¡Uh! ¡Me lo dibujo! ¡La animación! ¡Todo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Demasiado explícito En cuanto a la sangreseta ¡Uh! ¡Hala! ¡Me perro! ¡Diez de diez! ¡Diez de diez la animación! ¡Terminado! ¿Cómo? ¿Era él? Pero tenía el cabello largo En el En la imagen esa ¡Ay! ¡Con! ¡Chut! ¡Me quitaron la cabeza! Se lo resabrió Tiembla Juan Pizelos ¡Le mocharon la jeta! ¡Me lo hacemos caer Y deja disfrutar ¡Ya no se pelee! ¡Por favor! ¡Cada uno tiene sus gustos! Venga Empezó Muy bien Muy, muy bien ¡Qué buena pelea! ¡Qué buena coreografía! ¡Ah! ¡Vinanzaga! Ese es Vinanzaga Ese es este No me olvido el nombre ¿Cómo se llama el protagón? ¿Ese es Vinanzaga? No me acuerdo el nombre del Del prota Eh ¡Torfin! ¡Torfin! No, porque en Vinanzaga Hay un arco En donde están ahí En vegetación En lugares Donde hay campitos ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! No me digas que A él también lo van a desvivir Pero se ve que es un tipo bueno Que no ha hecho nada malo Que está viviendo la vida normal ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Dios! Me asusté por un momento Pues 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 Claro Es tu padre No me digas que el protagonista Es el niño O sea Más adelante va a crecer Me imagino Evidio que son demonios Aterradores de Japón Sí Da miedito Esas máscaras Ojito 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 Con la esposa Podrían aparecer pensando Que eres uno de ellos Es un niño ¿Qué le van a hacer al niño? ¿Te imaginas que en el capítulo siguiente Me lo desvivan? Y La voz La voz La voz La voz del tipo Me suena Me recuerda Sik El papá A un poquito también Un poquito ¡Ja ja ja! Qué bonita relación Siento que esta Esta familia Va a seguir feliz Va a seguir así Así de De alegre No, no creo que pase eso El día 10 El cuerpo de la víctima Fue lacerado Múltiples veces Con lo que Parece ser un objeto Muy afilado Me recuerda Sik El papá Los investigadores dicen Que en las lesiones Había al menos Cinco autores implicados Muchos están especulando Que el asesinato Fue llevado a cabo Por una organización delictiva Bueno Y esa organización Que creo que tenía Un buen armamento El Oni ¿Crees que puede ser El quién? ¿Ese niño no es El hijo de Takemichi? No, por favor No le insultes Al pobre mocoso Takemichi ZZZZ La madre sabe cosas La madre sabe cositas Sí, por favor No es hora De seguir despierto Los niños a esta hora Deben descansar A mí también Me encantan las caras Que pone tu mamá O sea Son graciosos No, no, no No, no No tragiversen Lo que acabo de decir Bueno Zina Me deja de video reaccionar Deja de forzar relevancia Come palomas Sobre video reaccionar Ni siquiera sabe escribir Tómala No, no Es que tengo que hablar Tengo que hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y hablar Para que no Para que no No me salte El copy No, Dios Esas son las noticias Por la forma En que lo mataron Se ensañaron Con el pobre tipo Lo dejaron sin cabecita Cuéntame de la víctima No se hay nada De ellos Ok Se me hace que La voz del tipo Se me hace que La voz del tipo Es la de Nanami O no es la Nanami Del Shinigami Bueno Ellos Ya Por lo poco Que me están dando A entender Si trabajan Trabajan en algo Relacionado a los malos O de repente Son una competencia Que se yo Porque no me han cansado Pero eso existe La de cortar audio No se Te estoy diciendo No, para que voy a cortar audio Se Se Como que Se pierde Se pierde La naturalidad De la reacción No es lo mismo Y como les repito Si Esta familia Se ve alegrona Se ve que le están pasando bien Se le están pasando chill Divertido Y En algún momento Eso va a acabar Porque los padres Han estado metidos En cosas sucias Eso me imagino yo No se nada Del anime No se absolutamente nada No se si ha tenido Un anime antes O sea Si esto es Un reshoot Un reboot Un remake Porque vi por ahí Un título parecido Si me estoy equivocando Corríjame en los comentarios Bonita Bonita guitarra Y bonita barba Ya quisiera tener la barba Si La verdad No se lo niego One Earth Que está pasando en la tierra Es que Que Bueno Este asesinato Tiene las mismas características Como las que tuvieron lugar El es el que Que vimos al inicio El 7 de este mes Nuestros autoridades Están diciendo Que actualmente Que puede que tengamos Un as Y ellos van a hacer algo Me imagino que son Buenos ¿No? A la miércoles El cuarto O sea Están Están como que Bajándose a varios Como en Fortnite ¿No? Como en Fortnite Fortnite Un Battle Royale Si tengo el presentimiento Que algo malo Le va a pasar a estos Le va a pasar algo malo A los padres Los cortes gruesos Son difíciles Son difíciles De Cocinar ¿Servirá para Para algo Ese diálogo? No lo sé Esa máscara Aparece en la imagen Del anime O sea En el afiche En el banner Si Si Siento que Sus padres Adiós Despídense De sus padres Si Una versión vieja Por lo que se llama Como Niña Desertor Ok Ok No amigo Si me estás Si me estás Cantando Algo tan lindo Si Adiós papis No Por favor Que los Que los desvivan Fuera de cámaras Si Sería lo mejor Parece que mamá Está usando más Sus trucos Para llegar A tu lado Bueno No 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 Dios No es que Si Ya 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 valieron Ya Si me dan Esta escena No sé Tierna Esta escena Dulce Familiar Así me hace Se me hace el ruido Porque Los van a silenciar ¿Por qué? No lo sabemos Ya están ahí Ya están ahí Ya están ahí La quiero ver No No ¿Hay sangre? ¿Hay sangrecita? Bueno El rojo Lo de afuera No necesariamente Sangre Pero vi en la puerta Algo de Color Roy Ay Ay Con Conciencia Me gusta la animación La animación Está espectacular La coreo La coreo Es que la coreo No tiene sentido Uy 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 Dios Bien Es cine Uy 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 No me digas Que los está viendo No Uy Su hijo Su hijo Su hijo Su hijo Su hijo Solo falta Que el hijo Es el que desviva Y él es el que Cobre venganza No 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 Ya no sé Ya no sé Qué puede pasar ¿No envenenaron? Pero ¿Qué tal? O sea Uno Se pelea Contra cinco Igual pasó al inicio ¿No? Pero no pudieron El tipo no pudo Con Con lo que tienen ellos Con las armas What 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 No me digas Que Al hijo También No me digas Que el hijo También No me digas Hijo De P Hijo De P Ay No 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 Va a terminar Aquí O sea La historia De esta familia Va a terminar Aquí Dime que sigues Vivo Papi Dime que sigues Vivo Para tu Venganza O es el Padre O es el Hijo Ya me estoy Confundiendo Si es el Padre Bien Bien Si es el Padre Para que se Venga rico Oh Ay No 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 Piensan Piensan Que está Muerto Piensan Que está Desvivido Puede ser El padre El que Cobre Venganza Que tal Ramiro El crack Tercer mundista Yo a este punto Pienso que somos Quintimundistas Por favor Dime Quien Quien es el Que sigue No me dejes Aquí Que tal Cubito Como te encuentras No me dejes No me dejes Aquí Por favor No Es el Papá Es el Papá Vamos Pero el Hijo Pero el hijo Si no El hijo Si está Petateado El hijo Ya no 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 Te imaginas Que el hijo Se lo llevan Para que Sea Sea Malo Lo cual Sería interesante Que se Enfrente Padre Hijo No Que atorrando Que basura Ay Con Mira 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 esas Nalguitas Papi Mira esas Nalgas Necesarias Para las Tramas Para las Tramas Para las Tramas Para Tramas Y el Entonces El es el Que va a Utilizar Esa Máscara No El Tipo El Tipo Lo ha Perdido Todo El Tipo Lo ha Perdido Absolutamente Todo A las Personas Que más Ama Y adora En este Mundo Igual Ya se Veía Venir No Con la Canción Esa Con Esa Canción No Sé Muy Acogedora La Familia Iba A Caer Milagrosamente Revivió Después De Estar Literalmente No Los Dos Están Ya Con San Pedro Con Diosito Así Que Poco Nada Pudieron Hacer Lo Que Ahorita Tú Puedes Tú Puedes Tomar Una Decisión Lo Lo Tú Puedes Realizar Ahorita Es Ir A Desvivir Los A Todos Es Desgraciados Hay Muchos Hay Mucha Gente De Color Me Me Gusta Me Gusta Esta Inclusión Está Chévere Está Chévere ¿Cuándo Salen? O sea Salen Los Domingos Tengo Que Ver Los Días Que Sale Este Anime Del FBI Samanda Puede ser Latina O Gringa Ya Dime ¿Qué Quieres? ¿Cuál Fue El Motivo? No Lo Sé O sea Si Lo Sé Pero Creo Que Estaba Indirecto Y ya Se Fue La Señal Al Directo El Tipo Si Sabe El Por Qué El Tipo Estuvo Metido En Cosas Y Me Imagino Que La Otra El Otro Bando Es Un Bando Que Estaba En Contra De Lo Que Ellos Hacían O sea El Otro Bando Es El Malo Por Si Acaso Nos Turnaremos Y Vigilarlo Esta Noche O Se Puede Escapar El Meng No Se Puede Escapar Ha Estado En Fuerte Muchachos Perdonen Porque Se Me Fue El Internet Estaba Viéndolo En línea Y Eso Son Cosas De Latinoamérica De Tercer Mundismo El Tipo Va Buscar Venganza Y Lo Que Dijo El Del FBI Le Gusta Despedirse De Su Familia Lo Que Dijo El FBI Es Que El Tipo Sabe Quienes Hicieron Todo Eso Quienes Desvivieron A Su Pareja Y Su Hijo Cuerpos De Su Familia Es Doloroso Men Es Doloroso Vio Como Le atraviesan El Cuello A Su A Su A Su Esposa Si Esta Esta Emputado Esta Emputado Y Con Justa Razón Que Tal Blanca What What Que Regresaron Ah Le Entendí Pero Voy a Centrarme En Esto En La Pelea Que Me Me Gusta Siempre Les Fallar A Gente Que No Lo Voy a Fallar Uh 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 La El Cabido Rojo Los Está viendo Uh Bien Dale Más Dale Duro Dale Dale Vengate Por Uy Uh Uh No Se Por qué Ese Movimiento Me hizo Recordar Oh Uh Que Caraj Les Cortó Al Pescuezo A Todos Hizo Su Expansión De Nominio Amigos Uh Uh Dios No Se Bueno Igual Youtube No Me Va No No Se Va A Mostrar Mucho Esto No Porque Va A Estar Bien Censurado Y Oh No Es Que Está Enojado Con Justa Justa Razón Es Hora De Correr Creo Yo Es Hora De Correr A Shin Kamen Rider Que Ha Siguiente Sangriento Esa Serie Y Los Tipos Siguen Y Con Armadura Y Todo Con Armadura Y Todo Dios Mío Se La Pela Se La Pela Que Buena Coreografía Que Buena Coreografía Oh Se Lo Se Se Lo Partió En Dos Bien Bien No Nada Que Objetar En Primer Capítulo Empezó Con Todo La Acción Desmedida Buena Coreografía Buena Animación Buen Dibujo Buen Soundtrack Ya Después Digo Mi Opinión Maldición La Noquearon Le metieron Un Zappiq En El Cuello O De Repente Te Desviven A Tí A A No Se Los Bajo A Todititos El Solito Para O Sin Polo No No Es Un Capítulo Sale En HBO Max No Se Que Que Día Sale A Ver Tú Eres El Que Desvivió La Esposa La Mujer Tenías Que Volver A La Vida Dime Que Si Por Favor Que Rico Que Rico Vamos Vamos Dale What What Que Tiene En El Cuello Dios Dios Yo me Paro Aquí Y Me Voy No Mentira Mentira Voy a Seguir Viéndolo Dios Delicia Delicia Deleite Visual Uy Que Uy Se le hizo Así Se le hizo Así Se le Hachicó El Asterisco Me Hice Recordar A Tauji También Cuando Tauji Comienza A Cuchillar A Goyo Y Dios La Voz Si Se Me Hace Muy Parecida Nanami Cambia De Aparencia Todo Lo Que Quieras No Importa Cómo Intentes Ocultarte Cambia De Apariencia What Puede Cambiar De Apariencia ¿Qué? Me refería a Shin Kamen Rider What ¿No le pesa lo de su familia? O sea, su familia fue una mentira Es un fugitivo Ahora me voy dando cuenta La familia también tenía como que cositos O sea, brillaba de azul Entonces son otros ¿Quiénes son? Son los cuerpos reales O sea, quiero ver la cara O no ¿No muestran la carita? Los estaba protegiendo Pero claro De manera De manera Misteriosa Los Camufló con esa tecnología Me imagino ¿No? Creo yo Creería ¿O no? ¿O su hijo Si era rubio Y la otra también Este Tenía esas características No, no creo No creo No creo O sea Tenía esta tecnología Para protegerlos ¿Ya ves? Sí, son muy diferentes Son muy diferentes Pero claro Claro, claro Ya entiendo Ya entiendo Por qué le salían Esos brillitos No Esa no me la iba a venir Pero ya cuando Cuando ves el collar Ay, pobrecito Voy a seguir hablando Porque suena el opening Estos son como Los recuerditos De hace unos minutos El opening Ya lo reacciona La siguiente semana O cuando salga Y ala Pobre, pobre ¿Cuántas veces Habrá escapado? Y seguro El tipo ha querido Vivir otra vida Una vida más tranquila Una vida más chill Alejó de todo esto Pero al final El pasado Lo alcanzó Me imagino, ¿no? O las desgracias Que cometió Le llegaron De todas formas Va a buscar Este Vengarse Porque lo que le hicieron A su familia, ¿no? O sea No tenían nada que ver No tenían que ver Sí que Forman parte Del fuego cruzado De Las bajas Este ¿Cómo decirlo? De 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 las De las caídas O de los fallecimientos Que son No sé Son parte de un conflicto interno Me gusta el diseño De la máscara Me gusta el diseño De la máscara Está muy buena Y el opening No lo voy a escuchar ahorita Lo voy a escuchar después La siguiente semana Y nada O sea Me encantó Ahorita mi opinión Un capítulo 10 de 10 amigos O sea 10 de 10 Buenísimo 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 Ha estado Muy bien En todos los sentidos Es un anime Con mucha acción Con mucha sangre Eso sí Y por eso está Como que Dentro de Este Esta programación De adult swing Y está en la plataforma De HBO Max Pero como yo no tengo Este cuenta Pues me las busqué Bueno no me las busqué Gracias a Domioka Mi moderador de acá De este canal Me dio la página Y listo Lo vi Y de verdad Que me encantó Según Blank El director De este anime Es uno Que ha estado Dentro de mapa Claro Aquí seguro Los han tratado mejor Les han dado Más cariño Que en mapa Eso espero Y Me ha gustado mucho Repito Lo repitiré Una y otra vez Es que me ha gustado Mucho Como fluye La coreografía Como fluye La animación El soundtrack También está Demasiado épico En los momentos De acción Y Y ya cuando Te muestran En la escena Donde tipo Le está cantando Con la guitarrita A su familia Tú Ves Venir Lo peor Ya tú Ya Ya te imaginas Ya que esto No va a durar mucho Que esto Se va a acabar En este mismo capítulo Dicho y hecho Acabó Y yo dije Cuando también O sea Cuando se aprecian Con los cuerpos Cuando están ahí En el suelo Sale un tipo de luz Por su cuello Ya Al final Ya se nos revela Que evidentemente Será parte de la tecnología Para cambiarse De apariencia Pero en todo caso ¿Por qué cambiaría La apariencia De ello? Bueno Ya Una es para proteger Los dos Pero entonces Su esposa Estaba involucrada En algo por el estilo En algo relacionado Al trabajo De él Y ya después De todo eso De conocerse Ya formar un hijo Y el hijo No tiene nada que ver Pero su esposa Seguro que sí Si nada Llegamos a más de 20 minutos De reacción Ah no, no, no Estos son 9 minutos La reacción La voy a O sea Voy a unir Porque corté La primera parte Ya que se me fue El internet Y esta segunda Ya El punto es que La esposa Sabía 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 A lo que se estaba Metiendo Sabía Que es lo que estaba pasando Se lo menciona En alguna parte Del capítulo Y el niño De nuevo No tiene la culpa De nada Ahí estaban viviendo Felices Tranquilos Alejados de toda la ciudad Pero vinieron a ellos Estos malos Y que bueno Que se lo bajaron A este A este men De traje negro Porque parece ser Que tienen tecnología Parece ser Si, si tienen tecnología Y el tipo A punta de golpes A punta de agilidad A punta de Furia Se los Humilla Los Los destroza O sea No hay Otra palabra Los destroza Uno por uno O sea Fueron varios Y el Así Mano limpia Chao Y obviamente con cuchillo No sé O sea Que Que les puedo decir Que les puedo decir Que más les puedo decir Me encantó Me encantó 10 de 10 10 de 10 Espero que YouTube No se ponga sensible YouTube Esto es un anime Esto es un dibujo No son personas reales Desviviéndose Una Una con otra Ok Tranquilo No pasa nada Igual lo censuro Como en cada una De las reacciones Así que Fresh 10 de 10 El capítulo Manita arriba Suscríbanse Cuando sepa Cuando salen los capítulos Lo voy a reaccionar En ese mismo día En el que sale el capítulo U otro día No lo sé Pero voy a seguir reaccionando Este anime Que me ha gustado El primer capítulo Muy bien Muy buena presentación Manita arriba Ok Compartan Y comenten Que les pareció Ahorita si Me despido Con los próximos Cuantos días Y te lo digo Si eres el presidente De un seminario De este canal Te deja el retirar Así que Corte No lo sé No lo sé